y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo a un excelente tutorial aquí en windows 11 vamos a irnos al grano porque sin duda te has estado preguntando cómo poder pues colocar el efecto transparente en las ventanas aquí directamente en el explorador de archivos porque a veces pues básicamente nos cuesta y poder observar el modo oscuro pero queremos ahí ese efecto ese efecto transparente y sin duda también una excelente tool que está en beta es otra que voy a estar mencionando aquí en este vídeo así es que ya lo sabes a veces me gusta compartir esta clase de aportes vamos a grano porque te voy a estar dejando esta excelente herramienta windows 11 en holder directamente que es lo que vamos a hacer pues vamos a darle aquí en system transparencia vamos a ejecutarlo como administrador vamos allá el día de hoy se ha liberado una nueva build de compilación para el canal de obviamente quiero destacar que prácticamente lo estará realizando el vídeo el día de mañana bueno pues entonces ya una vez ejecutado lo que existe transparencia y pues vamos a irnos acá en la barra de tareas aquí tenemos el icono vamos a darle clic derecho vamos a darle aquí en setup an info y de este modo nos están apareciendo de este modo vamos a colocarle por ejemplo un entorno en 220 por ejemplo vamos a seleccionar las primeras tres vamos a hacerlo así vamos a seleccionar por ejemplo este vamos a seleccionar también este dicho eso pues ya de este modo ya lo tenemos ahí vamos a darle aquí en start up vamos a darle aquí en aceptar vamos a darle aquí en ok de este modo podemos observar que si abrimos nuevamente acá esto que básicamente él es el explorador ya lo vemos en forma transparente ahí lo tenemos podemos hacer la prueba por ejemplo esta es la prueba que podemos observar que en efecto ahí está transparente obviamente yo lo he puesto en en torno 220 ya esto va a depender demasiado de tu gusto puedes inclusive aumentarle disminuirle bajar la transparencia esto ya va a depender de cada usuario así es que es básicamente la máxima recomendación a poder personalizar aquí directamente a poder subir o no lo que son los tonos en cuanto a la transparencia del explorador ahí lo podríamos observar ya está ahora sí de este modo totalmente transparente y bueno obviamente no es solamente esta herramienta esta herramienta básicamente se centra a esto a poner transparente todo el explorador básicamente es su función primordial pero pues ya no hay demasiado destacar simple sencillo mencionar que todas las configuraciones las tienes directamente desde acá puedes jugar con ellas prácticamente puedes revisar aún más cosas así es que ahí lo tendríamos y después quiero hablar también de otra herramienta y es start back la versión beta que es la beta 2 que se lanzó recientemente se ha lanzado prácticamente hoy septiembre 15 así es que ya está la beta disponible una beta que le da continuidad a windows 11 así es que podríamos instalarla ahí va a tener obviamente pues algunos problemas porque es una beta la segunda beta que se lanza no es algo totalmente funcional para todas las herramientas para todas las funciones que traiga si es que hay que destacarlo y bueno cuando ejecutamos pues mira ahí lo tenemos como él como ellos destacando ya se le da continuidad a windows 11 mira aquí lo tenemos observamos obviamente que por ejemplo aquí tenemos la remasterización para windows 7 si le doy aquí vemos y observamos el icono de windows 7 hay un poco en torno a windows 7 si le doy aquí clic en windows 10 me cambio un poco en torno a windows 10 se supone es una mezcla y se supone que se ve algo similar y bueno windows 11 que en teoría debería cambiar pero observamos que es una beta es la beta 2 y aún andan hay una clase de problemas así es que podríamos observar si yo lo doy aquí lo desactivo pues puedo visualizar prácticamente similar todo referente a windows 11 puedo darle aquí en activar puedo nuevamente aquí básicamente mostrar lo que son aquí el estilo visual en cuanto a windows 8 aquí por ejemplo podríamos activar algunas cosas se visualizan a ir aceptar programas recién instalados aquí a usar iconos más grandes busca ciertos programas elementos del lado derecho por ejemplo que se quieran añadir acá se puede mostrar o no así es que ahí prácticamente lo tendríamos que acá por ejemplo en el botón de inicio ahí lo podríamos cambiar por ejemplo a este a este mezcla entre ambos windows 7 claro que sí ahí podemos tener un estilo un poco más tenuo ahí por ejemplo aquí windows 11 fly out windows 10 o windows 7 también centro de iconos en la barra de tareas ahí por ejemplo los centra lo podríamos observar transparencia dinámica mira también también se ve sensacional como he dicho ya se le está dando la continuidad para que sea compatible prácticamente con windows 11 en las últimas compilaciones obviamente va a haber errores porque se han ido lanzando más compilaciones y es muy claro que por ejemplo mira excel mentos obviamente no se ve completamente bien por lo tanto quiero destacarte eso es muy importante en explorador pues básicamente podríamos encontrar que lo tenemos ahí mira que se ve demasiado bien el explorador en cuanto a la transparencia o sea se ve bien se ve prácticamente bien como he dicho ya puedes jugar con en cuanto a los tonos más transparente o no ya va a depender de tu gusto acá por ejemplo algunas opciones con las cuales cuenta el explorador aquí botones en cuanto a windows 11 basado en windows 7 también y bueno directamente aquí la mica efecto clásico acá vamos lo podrías observar y prácticamente aquí de este modo tendrías para más configuraciones finalmente pues como dicho son herramientas que tratan de hacer esto de personalizar aún más lo que es windows 11 está en específico está en versión beta aún quiere decir que todavía va a tener demasiados fallos es una evaluación prácticamente de esta herramienta hay que destacarlo importantísimo esperemos que ya pronto cuando se lance el 5 de octubre un poco más allá ya esté totalmente funcional esta herramienta para poder personalizar nuestro propio gusto lo que son ciertas opciones como la barra de tareas o el propio explorador y finalmente a destacar que por ejemplo podríamos acá desmarcar esta parte ahí yo lo quiero por ejemplo si yo lo quiero nuevamente regresar ahí o por establecerlo ahí nuevamente por ejemplo de que yo quiera revertir todos estos cambios vamos a darle acá vamos a esperar un poco y ahí por ejemplo lo tendríamos así es que pues como he dicho algo experimental algo funcional mira y por ejemplo en cuanto a windows 7 para que se entre ahí por completo y bueno finalmente podríamos centrarnos algunas de las propiedades con las cuales cuenta lo que es estar en max así es que ya lo sabes una herramienta para personalizar lo que es el explorador prácticamente a efecto transparente y otra para modificar esta opción que como he dicho es totalmente funcional a un experimental y beta de la barra de tareas así es que sin duda ahí te voy a estar dejando enlaces abajo en la descripción como he dicho sin duda puedes personalizar prácticamente todo ahí aumentar o no lo que son el efecto transparente o sea esto nos estaremos viendo en un próximo vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master tutus fuera ¡Suscríbete al canal!